Así va la U y la región, o caña tierra querida de mi corazón Hogar de gente que lucha con un gran fervor, así se va viendo el progreso de nuestra región Arroyo de gente pujante que quiere tener una vida mejor Adquiriendo conocimientos de la del futuro de nuestra ciudad O caña tierra querida, o caña de mi corazón Así va la U y la región Hola a todos, qué gusto saludarlos nuevamente en nuestro programa Así va la U y la región Este es un espacio de televisión que realiza la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Saludándolos desde la sede algodonal de nuestra universidad De esta manera comenzamos nuestro programa de hoy, bienvenidos Así va la U y la región En la emisión de hoy tenemos un invitado bastante importante Se trata del especialista Ever Augusto Paez Quintana Subdirector académico de la universidad Que tiene completa información actual de nuestra alma mater Profesor, bienvenido a nuestro programa Esta semana ha sido muy productiva para la universidad Se han presentado varios eventos en los cuales queremos contarles Uno de ellos tuvo que ver con la feria de los programas académicos nuestros Que estuvo lugar acá en la universidad con la visita de siete colegios de Ocaña y la región Cada facultad mostró no solamente el potencial que tenemos en los diferentes programas Sino que además mostró todos algunos elementos de las áreas específicas Para que los estudiantes de los colegios conocieran cómo estamos En cuanto a logística, en cuanto a equipos de laboratorio En cuanto al nivel de los programas académicos También esta semana hubo graduación por parte de los estudiantes del Diplomado de Normas Internacionales NIF De tal forma que una nueva corte se presenta para este diplomado Que es muy importante para todos los contadores y áreas afines En lo que tiene que ver con las normas Pues Colombia debe entrar hasta finales de este año en este proceso Y como tal los profesores, los profesionales y por supuesto nuestros estudiantes Deben estar actualizados en normas para que podamos ser Tengamos los mismos estándares a nivel internacional También recordarles que para esta semana y la anterior hemos tenido visita de pares amigos Para la maestría en administración y para automatización industrial que es una especialidad El objetivo de las visitas es que podamos tener a punto toda la documentación Toda la exposición de los programas e institucional Para la visita que se va a dar oficial del Ministerio de Educación Nacional Del 8 al 10 de octubre De tal forma que nos estamos preparando muy bien Para lograr que estos dos programas se aprueben Y tener ya en la gama de posgrados Tener tres especializaciones y una maestría ya andando en la universidad Con lo que nos permite que nuestros egresados y los profesionales de nuestra región Tengan estas opciones En cuanto a los grados de los estudiantes de pregrado La semana pasada tuvimos 175 personas ya graduandos De las diferentes carreras de nuestra universidad Siempre le hemos pedido que lleguen en alto y con honor el nombre de la universidad Y que por supuesto pongan todos sus conocimientos en práctica Y que sean nuestra imagen alrededor de la región, Colombia y el mundo Los invitamos para que sigan siendo los profesionales nuestros Sigan siendo egresados nuestros Y sigan siendo parte de nuestra institución Muchas gracias Lisette Al subdirector de nuestra institución Gracias por esa completa información A propósito, con éxito se llevó a cabo la tercera ceremonia de graduación Por parte de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Técnicos, tecnólogos, profesionales y especialistas Fueron los títulos que recibieron los nuevos egresados de nuestra institución Con la presencia de las directivas de la universidad Decanos, directores de planes de estudio Docentes, estudiantes, padres de familia y medios de comunicación institucionales Se llevó a cabo en el Teatro Mayor de la Escuela de Bellas Artes La ceremonia de graduación de los nuevos profesionales Que entregó la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Al servicio de la sociedad Un gran esfuerzo de parte de los graduados Un gran esfuerzo de sus familias Y un gran esfuerzo de la sociedad A través de la universidad A través de esta inversión social Generar De una manera integral 180 nuevos profesionales Que deben entrar en servicio al país La universidad los ha formado para eso Para ser líderes Para ser generadores de cambio Para ser generadores de nuevas condiciones de vida La educación pública Tiene impresa ese sello Para los tres estamentos de la universidad Es motivo de orgullo poder entregar nuevos egresados a la sociedad Un esfuerzo tanto de estudiantes como de docentes De nuestra alma mater Por un lado alegría Es un logro alcanzado Por otro lado de expectativa Es una nueva vida la que se abre Y por otro El trasfondo de toda responsabilidad Entregar a nuestros egresados Y es la medida de lo que nosotros hacemos Si a ellos les va bien Es porque la universidad Ha sido enfocada como debe ser Los egresados recibieron el título Como técnicos, tecnólogos, profesionales y especialistas Todos orgullosos de poderse graduar En nuestra universidad Algunos con honores Pues recibieron distinciones por tesis meritoria Y el 100% de su matrícula Durante toda la carrera Tuve la oportunidad de contar con excelentes docentes Y excelentes compañeros De los cuales aprecio mucho Muchos de ellos todavía mantengo contacto A pesar de todo este tiempo Y que espero seguirlo teniendo Bueno, la proyección que tengo Y que siempre he tenido Es seguir estudiando Quiero empezar la maestría Y posteriormente terminar con un doctorado Fue una experiencia muy gratificante Ya que pude aprender mucho Así como también en la elaboración De mi proyecto de grado Puse en práctica Mis conocimientos Adquiridos durante la carrera Y sin lugar a dudas Los más orgullosos Por el logro de estos jóvenes Son los familiares Que con esfuerzo Apoyaron este proceso académico La satisfacción más grande De uno como padre de familia Ver que los hijos triunfan La niña que estamos Que se está graduando hoy Pues la criamos en la casa Y con mucho sacrificio Y con mucho empuje Para nosotros es un motivo de orgullo Y satisfacción acompañarla En esta fecha Importante para la vida de ella Y para la vida de nosotros también La ceremonia contó Con el acompañamiento Del coro de la universidad Y la transmisión en vivo Por parte de los medios De comunicación institucionales Como la UFM Y la unidad de televisión A todos los egresados De la universidad A su familia Sus padres Sus madres Sus hijos Su familia en general Que se sientan orgullosos De este logro alcanzado A mis egresados En general Una recomendación Que sean eje de desarrollo Primero en su familia Que sean referentes En su familia Que sean el paradigma A guiar Estos procesos formativos A través de los mismos Desde ya Los nuevos profesionales Se suman a los egresados De la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Que son la cara positiva Académica Laboral Y competitiva De nuestra universidad Pues felicidades Y muchos éxitos Para los egresados De la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Hacemos nuestra primera pausa Pero en instantes Regresamos con más De Así va la U Y la región Así va la U Y la región Más de 6 mil estudiantes Hacen parte De nuestra familia Universitaria Eso nos compromete A seguir creciendo Y formar profesionales Idóneos Para el desarrollo De nuestro país Su cobertura Calidad Investigación Desarrollo físico Y tecnológico Y su proyección Nacional E internacional Nos hacen una De las mejores De Colombia Universidad Francisco De Paula Santander Ocaña Hacia la excelencia Académica Internacionalización Ya es una realidad Estudiantes Docentes Administrativos Egresados Y empresarios La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Te da la oportunidad De traspasar fronteras Somos la OI Somos internacionalización Somos la U Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña En el futuro De todos Así va la U Y la región Continuamos con Información institucional En las instalaciones De la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña El Instituto Colombiano Agropecuario Socializó la normatividad Y certificación Para el manejo De aves En granjas Bioseguras En las instalaciones De la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Se desarrolló La conferencia Sobre la normatividad Y registro Para la creación De granjas bioseguras Por parte del Instituto Como granja Como granja Cierto Y la otra cosa Es que hoy en día Se está poblando Muchísimo Aquellos lugares Que en un comienzo Eran rurales Se están convirtiendo En la parte Urbana Entonces es ahí Donde entraría Un proceso Si yo no tengo Registro ICA Yo no puedo Garantizar O certificar Que yo Tengo una actividad Pecuaria Desde tiempo atrás Entonces obviamente Eso es la importancia De nosotros Tener un registro ICA Y tener una granja Biosegura Pues es lo que me permite A mí poder comercializar Poder nosotros Hacer extensión Poder vender Un producto Inocuo Para consumo humano Poder vender Aves levantadas Que es lo que nosotros Hacemos Entonces es muy importante Y por eso Hoy tenemos Los estudiantes De producción animal Y algunos Tenemos productores Porque uno de los objetivos Nuestros como universidad Es precisamente Hacer acompañamiento A todos los productores Avícolas De la región Este espacio Que contó Con la participación De entidades Como Corponor La administración municipal Productores avícolas De la región Estudiantes Y docentes De nuestra alma mater Conocieron la importancia De iniciar las tareas De verificación Y certificación Para tener granjas Avícolas bioseguras En nuestro departamento Los avicultores En el norte de Santander Y específicamente En la provincia Ocaña Han sido muy juiciosos En lo que tiene que ver Con las certificaciones De granjas bioseguras Sin embargo Existe una nueva resolución A la cual Los avicultores antiguos Y los nuevos avicultores Se tienen que Tienen que adoptar Esas medidas Pero en general Los avicultores Del norte de Santander La granja avícola De la Universidad Francisco de Paula Santander Ha venido siendo certificada Durante varios tiempos La idea es continuar Con esta certificación Y que se continúen Con estas medidas De bioseguridad Los asistentes A esta conferencia Se mostrar muy atentos A las medidas E indicaciones Dadas por el ente regulador Y que facilitan Mejoran Y proyectan Sus granjas avícolas En productoras Que satisfagan Las necesidades Del mercado Esta capacitación Básicamente son Normas de bioseguridad Protocolos de bioseguridad Que se deben cumplir Dentro de las granjas Lo cual Pues Nos garantiza De que la Actividad avícola Como tal Pues Tenga un éxito Y este éxito Se va a ver Reflejado Pues es en la En la utilidad De los productores Debido a que Pues unos buenos manejos Unos buenos Procedimientos Estandarizados Nos van a mejorar La calidad del producto Y van a satisfacer Las necesidades De los consumidores Por otra parte La Facultad de Ciencias Administrativas Y Económicas Entregó certificación En normas internacionales De información financiera En el auditorio Fabio Maya De la Universidad Francisco de Paula Santandero Cañas Se llevó a cabo La certificación De la segunda cohorte Del diplomado En normas internacionales De información financiera NIF Que contó Con la representación De delegados De la Facultad De ciencias Administrativas Y Económicas De nuestra universidad Es sobre la base Que se está dando A cabo A nivel internacional La contabilidad De normas internacionales Cuyo objetivo Es hablar Todo De un mismo Lenguaje contable Las normas NIF Son estándares Internacionales Para la actividad Contable En el sector Público En ellas Se establecen Los requerimientos Para la información Financiera Los principios Y objetivos básicos De los estados Financieros Para la toma De decisiones El proceso De formación En las NIF Es muy importante Pues mirando La globalización Ahorita En todos los países Se están manejando Normas internacionales De información Financiera Y nosotros Como entidad Pública Somos una De las principales Empresas Tenemos que empezar Con la aplicación De estos conceptos Y de estas nuevas normas Que servirán De base Para el mejoramiento De la universidad Y en sí De todas Las empresas Que manejan En este caso Nosotros nos regimos Por la contaduría General de la nación Con la cual Vamos de la mano Para la aplicación De estas normas Para la universidad Francisco de Paula Santandero Cañas De vital importancia La generación De estos espacios Que complementan La formación Académica Profesional Y capacitación Para sus estudiantes Empleados Y público En general Estudiantes Y docentes Del programa Académico De Derecho Y en convenio Con el INPEC Realizaron El primer reinado Del reciclaje Con las internas Del establecimiento Penitenciario Gracias Al apoyo Incondicional Y al trabajo En equipo De los estudiantes Y docentes Del programa Derecho De nuestra alma Mater Se llevó a cabo El primer reinado De reciclaje En el centro Penitenciario De Ocaña Esto dentro Del marco De la conmemoración De la Virgen De las Mercedes Bueno En esta oportunidad Los estudiantes De noveno semestre Que se encuentran Prestando servicio Social Acá en el INPEC Colaboramos En la organización Y logística Del primer reinado De reciclaje Que se está presentando Hoy en el INPEC Lo más importante Es que los estudiantes Prestando su servicio Social Se den cuenta Que las personas Que se encuentran Privadas De la libertad También necesitan De nuestro apoyo De nuestra ayuda Para que ellos Se puedan nuevamente Reincidir Y no vuelvan A cometer Esa clase Ibañez Con el doctor Alvaro El director Del consultorio jurídico Gracias a ese acercamiento Pude integrar Unos estudiantes Para que ellos Realizaran aquí Su trabajo social Y su trabajo En la parte jurídica Y eso ha llevado a un acercamiento Muy especial con la universidad Y ellos El evento Para los estudiantes Para los estudiantes De nuestra universidad Apoyar y contribuir En esta labor social Es una experiencia Muy gratificante El desarrollo De una materia Que se llama Servicio social Nosotros decidimos Hacerlo en esta institución Porque vemos Que las internas Tanto los internos Necesitan mucha distracción Y pues ayudarlos En todo tipo Digamos de actividades Que se realice Aquí en la cárcel Y pues en el día de hoy Como lo es El primer reinado De la cárcel Modelo de Ocaño Daniela Parra La ganadora Al primer certamen Quiso de igual forma Agradecer a la universidad Y especialmente A los docentes Y estudiantes Por su disposición Y su valiosa colaboración Son unas personas Muy chéveres Porque nos apoyan Nos colaboran En todo Nos sentimos bien Con ellos Y fue así Como las internas De este penal Celebraron las fiestas De la Virgen De las Mercedes Su patrona Quienes gracias Al apoyo incondicional Y al trabajo social De nuestra universidad Ellas tuvieron Un día muy especial Hacemos una nueva pausa Pero en instantes Regresamos con más De así va la U Y la región Así va la U Y la región Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña En el futuro Internacionalización Ya es una realidad Estudiantes Docentes Administrativos Egresados Y empresarios La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Te da la oportunidad De traspasar fronteras Somos la U Somos internacionalización Somos la U Más de 6.000 estudiantes Hacen parte De nuestra familia Universitaria Eso nos compromete A seguir creciendo Y formar profesionales Idóneos Para el desarrollo De nuestro país Su cobertura Calidad Investigación Desarrollo físico Y tecnológico Y su proyección Nacional E internacional Nos hacen una De las mejores De Colombia Universidad Francisco De Paula Santander Ocaña Hacia la excelencia Académica Así va la U Y la región Gracias por continuar Con nosotros En nuestro programa Así va la U Y la región Y quien de nuestros Televidentes No ha posado Para una fotografía Ya sea social Familiar O casual Todos tenemos Una foto Que trae a memoria Los más gratos recuerdos Y aunque el tiempo Y la tecnología Han querido desplazar Este medio audiovisual Continúa vigente En los hogares Ocañeros Hablar de la historia De la fotografía Es hablar De Lois Daguerre Del año 1839 Cuando comienza Oficialmente La divulgación mundial Del primer procedimiento Fotográfico Sin embargo A medida que El tiempo pasaba Con él Evolucionaba Toda clase De herramientas Para promover Este género visual Nosotros con mi esposa Empezamos esta fotografía En el año 70 En el año 73 Que mi casa Me vino para Ocaña Y aquí empezamos La fotografía Empezamos con la fotografía Análoga Y el fotocine Se llamaba anteriormente El fotocine Eran las fotos Que se tomaban En la calle Todo era análogo Era manual Todo se hacía manual Los químicos Se preparaban El revelador Trabajaba todo En blanco y negro Cédulas En ese tiempo Se trabajaba bastante Yo creo que La parte análoga Es la que le da Ese toque Como de misterio Y de belleza A la fotografía El hecho De poder uno Trabajar aquí En el laboratorio Y ver Como aparece La imagen En el químico No lo tiene La fotografía digital La fotografía digital Tiene la inmediatez Ahora Que es lo que Lo que hace Que el tiempo Vaya así Todo a prisa Pero dentro De esa velocidad Con que va Lo digital Está Y perdura Esto La fotografía Es sin lugar a dudas Uno de los medios Más utilizados A través de la historia En ellos Quedaron congelados Momentos importantes De carácter mundial Nacional Regional Social E incluso familiar Por eso A medida que Las herramientas Aumentaban Con ellas Crecían los fotógrafos En el mundo Y en Ocaña Hace más de más De 45 años Empecé la fotografía Aquí con un señor Que vino de Cúcuta El señor Jaime Correa Y Estaban En una Despedada En una Pensión Y me hice Amigo de ellos Y Y de ahí Empezó Entonces Él tenía La idea De contar Una fotografía Acá Ya hace Bastantes años Y entonces Me Me Enrolé con él Y me Enseñó La fotografía Nosotros Nosotros Empezamos A tomar La foto Acá En Ocaña Y nos Tuví Todo ese Telescopio Fueron los Primeros Hace 45 Y hablar Y hablar De pioneros De la fotografía En Ocaña Es hablar De Alejo Conde Pacheco Que en los Años Cercanos A 1940 Comenzó Este arte En Ocaña Uno de los Pocos Que en ese Entonces Retrataba La vida De muchas Personas Lugares Y momentos Que son Los más Gratos Recuerdos Ese era Su sustento Y su pasión Pero no solo La de Alejo Sino también La de Joaquín Emiro Sánchez O el popular Joaco Un personaje Reconocido Y querido Por todos Los Ocañeros Por su carisma Sus fotografías Y su vocación Uno está Uno está Controlado Por la gente ¿Entiendes? Los del parque Están ahí Y esperando Que llegue Su persona También ahí Y Pero lo mismo También es Estar con la gente Estar en los Los clubes En todo acto Social En cualquier Actividad Que hayan Ahí Yo siempre Me dedicaba A eso Yo la noche Los sábados Los viernes Me iba para La discoteca A ese me decían El paparazzi Ocañero Al igual Que las herramientas De impresión Las cámaras Fotográficas Han evolucionado Y aunque es Difícil Adaptarse El fotógrafo Debe estar A la vanguardia Esas máquinas Todo eso Se quedó Enchatar Se quedó Abundido Totalmente Nunca había Un brujo Para uno Yo no pensaba Que esta tecnología No iba a llevar A tanta Bajo Bajo A lo mucho De categoría Prácticamente Porque ya está Un pelay niño Tiene una cámara Y eso Y ahorita Para un compromiso Que tiene Nos pasaba Una focura Una 10 Una 20 O 5 Nada más Con esta Trabajé Un tiempo Esto es una Es una Cano Esto es de rollo Esto es de rollo Y aún no sabía Que no es tan No es tan complicado Para ahora Pues yo tengo Una camarita La cámara Ahora Esta es la última Tecnología Que todavía No sé Qué Hay pocas cosas Que tiene Ahí Que no sé Que hable Yo por eso Le estoy diciendo Que me voy a atropellar La nueva tecnología Para aquella Que estaba preocupado También Pero ahí vamos Con el favor de Dios Y los amigos Que todavía Me van dando Las recetas Ahí Porque todavía Tiene mucha Tiene mucha Que ver La cámara Esta A la antigua Y ahora Esto es En memoria En celulares En cámaras Y ahorita Todo el mundo Toma fotos En celulares Así la gente Tenga las cámaras No las usa Esta máquina Ya trabaja Con Solamente Con dos Tipos de químicos Que ya vienen listos Se le introducen A la máquina Y todo Va digital Porque ya Las fotos Se digitan En el computador Y eso Todo está en línea Entonces todo se pasa Uno baja la memoria Al computador Y ya la máquina Está en línea Se imprime Estos cambios Han generado mejoras Y rapidez En el revelado Y en el trabajo Sin embargo Poco a poco La tecnología Está acabando Con el negocio De la fotografía Da mucha nostalcia Porque ya no es igual Esto ya Esto se acabó Casi un 100% Ya es muy poquito El trabajo Que se hace En todo caso Nos ha quitado mucho 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 trabajo Porque siempre yo Siempre mantenía Con trabajo Ahora no Muy escasamente Uno porque tiene La clientela de uno Que lo buscan a uno Para el trabajito Ya lo conocen a uno Pero no importa Dicen ellos Aunque la tecnología Y los años Quieran arrebatarles El trabajo Nadie podrá borrar De sus corazones La pasión Por plasmar En un retrato La imagen De la vida misma Ahí aguantaremos Hasta que se pueda Un poquito Y ahí vamos Esto es fotografía Yo la llevo aquí En el corazón A dejarles Recuerdos a todos Esto es lo de Esperando que el Señor Me jubile A mí es que me jubila Y no es lo único Que me jubila el Señor Hasta ellos Estoy pensando Yo con Diego Yo me vaya Y yo no sé No volverlos a ver A toda mi gente linda Los quiero mucho Yo me los bendiga a todos Me da mucha nostalgia A veces que se van Llenen Llegan Por tiempo Y le dejo un mensaje Muy bonito Dios me los bendiga a todos Y que Aquí está Cuatro Todavía para rato Y de esta manera Hemos llegado al final De nuestro programa de hoy Esperamos que los contenidos Hayan sido de su agrado Este es un espacio De televisión Que realiza la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Despidiéndome Desde la sede algodonal De nuestra universidad Nos vemos En una próxima emisión De Cibalaú Y la región Hasta entonces ¡Muchas! Gracias por ver el video.